Música Si porque me ven chiquito, piensa que no sea de amor Piensa que no sea de amor, si porque me ven chiquito Si porque me ven chiquito, piensa que no sea de amor Piensa que no sea de amor, si porque me ven chiquito Pasa como el bebé juntito, creciendo y echando a ver Y hasta tengo un cuerdoncito para alcanzar la mejor Música El becucu es un guapango, que se canta en aguas de ca Que se canta en aguas de ca Y el becucu es un guapango El becucu es un guapango, que se canta en aguas de ca Que se canta en aguas de ca Y el becucu es un guapango O negra cualquier mandando Y cosa que no interpreta Y cosa que no interpreta también Que no anda bailando Música Música Música